Bueno, acompañando a las heras en un día muy especial. Sí, realmente un gusto que el gobernador me haya pedido a través de la ministra Cristina Álvaro Rodríguez que si podía representarlo en este acto. Hermoso desfile, hermosa es esta ciudad, no es la primera vez que vengo. Y bueno, ha finalizado, y bueno, todo muy, muy lindo, muy lindo todo el desfile, todo realmente muy, muy, muy lindo. ¿Hace algunos meses habías venido a Hornos? Sí, acá señalizamos la calle donde vive Isla Heroles, la secretaria de Derecho Humano de acá de la municipalidad. Hicimos un curso de violencia de género, el año pasado fue eso. Y estuvimos señalizando también otra casa, que era donde vivió Jimmy, no me voy a acordar el nombre, un apellido inglés también, que está desaparecido acá de las heras. Decía el intendente que ya te siente prácticamente un herense. Bueno, sí, sí, obviamente. Siempre he sido muy bien recibido en este lugar. Así que todas las veces que sea necesario vamos a venir y próximamente vamos a estar porque se va a hacer acá la carrera de Miguel, que es un atleta desaparecido durante la dictadura militar. Así que vamos a estar en el anuncio, al menos de la carrera. Hiciste uso de la palabra y aprovechaste y hiciste anuncios importantes. Sí, realmente yo quise compartir dos cosas que ha sido alegría de todos los monarenses, en particular quizás de mi familia, que ha sido la restitución del nieto 114, que es Ignacio Guido Montoya Carlotto, hace un poquito menos de tres meses. Y ayer la sentencia de aquel centro clandestino de detención La Cacha, donde estuvo mi hermana, donde la sacaron y la mataron, donde quizás haya nacido Ignacio también, 15 reclusiones perpetuas para los genocidas. Lo que es bueno, digamos, porque esa gente ya no va a circular entre los ciudadanos comunes y creo que es una alegría para todo, incluso para anunciarlo hoy en este aniversario. Esa gente ya está condenada y vivimos en una Argentina mejor a partir de esta condena. Gracias nuevamente por el tiempo y por compartir este día tan especial con General La Cera. No, gracias a ustedes y para lo que necesiten.